Bueno, mi nombre es Josué y básicamente lo que vamos a hacer es darte los conocimientos necesarios para dar el examen de certificación. Yo al igual que tú me estoy preparando para el examen de certificación, no considero que tengo un nivel muy alto y tampoco mucha experiencia en el medio, pero no es tarde para prepararse. Ahora, yo había subido un video anterior donde el audio estaba mal, ahora en este video he tratado de corregir el audio, me he comprado un micrófono, no es de muy buena calidad y si alguien por ahí quiere donarme un micrófono, encantado. Ya tenía dos videos preparados, uno de lo que era seguridad en redes y lo que continuaba esto y un video más de lo que eran redes en Linux, pero mi computadora, mi laptop se me ha quemado. He hecho un análisis frente y no he podido recuperar esa información, pero eso no significa que no continuemos con el proyecto. El proyecto consiste en darte las herramientas, los medios, las capacidades, las habilidades, usarte las cosas simples, concretas y directas para que tú tengas el conocimiento necesario para dar el examen. Ahora, mi web es HackingOn, en Boxspot, en Twitter, es HackingOn y abajo del video está el link de mi fanpage. ¿Cuál es esto? El objetivo de esto lo voy a hacer claro, concreto, porque voy a dejar el otro video que está en el audio de mala calidad, pero para que lo vean. ¿Explicar cómo las redes se usan en nuestra vida diaria? Sí. Están todos los días. En tu casa hay una red. En el que vas al café hay una red. En el centro comercial hay una red. En tu trabajo hay una red. Están todos los días. Ahora, esas redes están en base a topologías, es decir, la forma en que se distribuyen, se administran, se controlan para administrar dispositivos o usuarios finales, que vienen a ser los celulares, los smartphones, las computadoras y todo lo demás. Ahora, ¿explicen características básicas de una red? Sí. Para medianas, para bajas y para altas. Y las tendencias que hay en internet. El capítulo uno es lo que vas a ver, cómo estamos globalmente conectados, las TAN, las WAN, las redes como una plataforma. La red como una plataforma es un concepto que se viene trabajando a partir de que la fibra óptica bajó. O sea, la fibra óptica, si comparado a dos veces hace cinco años y ahora en la actualidad es mucho más barata. Y que las redes son cambiantes, siempre van a ir cambiando. Esto es lo que significa administrar una red. Tienes VoIP, una teleconferencia, una teleconferencia, alguien que tiene acceso a un tipo de servicio, internet, web o ese tipo de cosas. Eso es una red. Las redes impactan. De hecho, las redes soportan lo que aprendemos si existen aulas virtuales, lo que son los webinarios, las videoconferencias. Tú estás aprendiendo a través de ese tipo de servicios que están soportadas bajo una red. Y esa red es la que está en la capacidad de dar el suficiente ancho de BAN, del tráfico, que no sé el NTG, no sé la G y puedas aprender de una forma eficiente. Las redes soportan en cómo nos comunicamos. Sí, porque desde el mismo hecho de que tú escribes en un WhatsApp, en una red 1, a ver, lo vamos a hacer. Lo que le venía, ¿no? Lo que venía diciendo es esto. Básicamente, desde que tú entras a un WhatsApp, no sé, pues una red social, entras a internet. Ya existe un tráfico de datos, ya existe unos paquetes, ya existe comunicación y esa información tiene que ser conmutada. Hagamos de ejemplo, ¿no? Que esto es una BTS, una base de transmisión de datos. ¿Y qué es una BTS? Una BTS son esas antenas que tú ves cerca de tu casa, que están ahí, con unos tipos platos rectangulares que en realidad son sectoriales. Lo que hacen? Intercomunicar. Las redes soportan las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque ese paquete tiene que rotearse, tiene que comunicarse. ¿Y qué es una BTS? Es un switch de exceso. Perdón, es un equipo de exceso. Bueno, un equipo en conjunto, no quiero recibir críticas por un concepto simple. Una BTS es la antena con un conjunto de dispositivos que hace factible la comunicación entre un celular y otro celular. Y también lleva tráfico de datos. No quiero que me hagan bullying. Las redes que soportan la forma que jugamos. De hecho, antes no se pensaba en miles y millones de espectadores de tal juego, de tal franquicia. Las redes son de diferentes tamaños. Medianas, altas, corporativas. Una red pequeña, tu casa. Cinco usuarios, tienes tu modem, dos meses de computadora, tu celular, a lo mucho diez dispositivos conectados, diez terminales conectados. Incluyendo tu celular, tu computadora de mesa, tu laptop, tu tablet, tu smartphone. Una mediana empresa o una oficina, ya no van a ser diez, quince, van a ser cincuenta, cincuenta y cinco. Los de contabilidad, los de gerencias, no son muchos, pero ahí están. Y una mediana, de hecho, que van a ser mucho más. Va a haber más gente en un recurso humano, más gente en personal, más gente en contabilidad y más gente en otras áreas. Y lo que son tres grandes, ¿no? Que están en diferentes sitios que se comunican. Un router, ¿qué hace? Básicamente es una simbología. El router, ¿qué hace? En ruta, comunica, traduce la información de una red a otra para que se sible. Un switch, es un dispositivo de acceso. ¿Qué hace el switch? Es a donde todos van conectados. Un hub es un concentrador, es un switch más grande. Hay switches administrables de capa 2, capa 3, más adelante vamos a ver eso. Servicios, web, email, server, no sé, file, club, field scrub, computador, radio escritorio, portátiles, existen medios, dos tipos de medios, alámbricos, inalámbricos. Esta es una simbología de conexión WAN y etc. LAM. Más adelante va a saber por qué. Están los routers inalámbricos, dos puntos de acceso, telefonía y un firewall. Clientes, hay que proporcionar una red. Tu una red, supongamos, tienes 10 megas, es mucho, ¿no? Ya hagámoslo con 10 megas. Tienes 10 megas, dedicas un mega para internet, un mega para, perdón, un mega para website, que es tu página web, un mega para email, otro mega para administración de archivos. Te quedan 7 megas para administrar tu red interiormente. Ahora, la tendencia, ahora en la actualidad, es llevarlo a la nube. Porque sencillamente, tú, en tu red que tú administras, has creado un castillo. Ese castillo puede venir bárbaros, otro, otras personas, y lo atacan, o lo atacan, o lo atacan. Con el tiempo, tu castillo se va degradando, y o te pueden destruir el castillo. En cambio, en el cloud, ya no es un castillo, es un bastión, que les va a costar mucho más trabajo tumbarlo, entrar, sí. Pero ya, te da una seguridad, un cierto nivel de seguridad. Por eso es que se usa un cloud. Ahora, no todo va al cloud. El cloud va a información dedicada, backups, y lo que es, lo que llaman priority, 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 lo que es, eh, cierta información que, muy pocos corporativos no conocen. Que es el pay to pay. Es lo que comúnmente se hace, no. En una oficina hay una computadora general, en donde comparten archivos, eh, digamos, facturas, boletas, y todo eso, no. Entonces, tú les enseñas básicamente a conectarse a esa computadora y sacar información de esas carpetas. Tiene deficiencias, sí es, y tiene ventajas también. Es fácil de configurar e instalar, sí. Lo que haces es, estás en una red, seleccionas tu carpeta, le desante clic, compartir, lo configuras, ya, le da dos permisos. Es flexible, sí. No es administrable, no, porque solo la persona que ha compartido es la que puede determinar los permisos o la escalabilidad. Es como esto es una red, son dispositivos, medios y servicios. Tengo dispositivos, computadoras, laptops, celulares, smartphones, smartphones, que se comunican a través de un medio, en este caso cableado, para obtener servicios. ¿Qué tipo de servicios? Websites, eh, internet, eh, música, bajar archivos, subir archivos, lo que se hace en la actualidad. ¿Qué son dispositivos finales? Ya les aventaban, no, o los terminales. Son computadoras, impresoras, teléfono IP, puntos finales, teleconferencias, webcam, IP, cámaras de seguridad IP, dispositivos móviles, tablets, IPs, smartphones, eh, lectores de tarjeta de débito, crédito, escáner, red de barras, todos son dispositivos finales. Dispositivos de infraestructura. En tres dispositivos de infraestructura. Acceso, un dispositivo de acceso es el switch. Un dispositivo intermediario es el router. Y un dispositivo final es una computadora. O puede ser un smartphone. Y no hay que olvidar el firewall, ¿no? dispositivo de seguridad. Acceso. ¿Por qué acceso? Porque acá se comunican los dispositivos. Acá se va a comunicar a la computadora. Ahora, intermediario. ¿Por qué le llamamos intermediario? Porque es el que va a traducir. Y obviamente los dispositivos de seguridad para para que nuestra red sea confiable. Por eso es que se le llama así. Diversias o switches. Voy a ir al access point. Intermediario router. Seguridad firewall. Sencillo. Medios. Cable, fibra óptica y medios sin arámicos. Tres tipos de medios. Entonces existen. En device. Dispositivos finales. Computadoras, laptops, impresoras, tablets. Intermed device. Dispositivos intermediarios. Este de acá puede ser un switch capa 2, capa 3 que rotea. O sea, existen switches que rotean información. Un firewall. Un multilabes switch. Es un switch administrable. Un router, ¿no? Y los medios, ¿no? Inalámbrico. Alámbrico. Y dentro de la alámbrica están el LAN y el AVRON. ¿Qué es una topología? Una topología es en cómo se administran los dispositivos finales, intermediarios y de acceso para poder administrar una red. A ver, es cómo se administran los dispositivos finales, las computadoras, las computadoras, intermediarios, que es el router y de acceso. Es decir, los dispositivos finales se comunican a un dispositivo de acceso. Este dispositivo de acceso se va a comunicar a un dispositivo de medio de acceso. Ese es un switch administrable. Y este switch se va a comunicar a un router, que es un dispositivo intermediario y se acaba a internet. ¿Qué es una topología? La administración de esto. ¿Cómo se ubica este tipo de dispositivos dentro de tu red? Una red LAN. Es una red pequeña. La red de tu casa es una red LAN. Una red WAN puede ser una PYMES. Y otro tipo de redes es... Redes Metropolitan. Le llaman redes por área. Área de ubicación, por si acaso. Por ejemplo, una red Lima, Chiclayo, Trujillo. Tengo una PYMES que sea una caja X. Esa caja X tiene una serie en caja marca, tiene una serie en Lima, tiene una serie en Chiclayo. Es una MAN. Cada una de ellas es una MAN. Redes LAN. Es una red dedicada de fibra óptica con alta disponibilidad. Tiene una alta cobertura. Y generalmente, ¿quienes tienen una red SAN? Mega Bluat. Media Fires. Son dispositivos de archivo... Perdón. Son... Usan servicios de almacenamiento. Esta es una LAN, ¿no? Puede ser tu casa, ¿no? Tu... Tu teléfono, tu laptop, tu computadora... Hay dos meses de sectorio. Una WAN. Es decir, eh... Son... Comunican dos LAN separadas. Por ejemplo, puede ser A, B... La red A quiere comunicarse con la red B. ¿Y qué lo comunica? La WAN. Dos routers. Esta es la red A y esta es la red B. El intranet y el extranet. Es algo muy sencillo de explicar. ¿Qué es el intranet? El intranet es todo aquello que está dentro de nuestra red. Un claro ejemplo son las universidades. Por ejemplo, ¿no se han dado cuenta? Usted... Visita nuestro intranet o usted está dentro de nuestra intranet. Es decir, la administración dentro de la red. El intranet. ¿Qué vendría a ser el intranet? Todo esto. Lo que está acá. Este es el intranet. Este es el extranet. A ver. Comunicamos por acá. ¿Qué vendría a ser esto? El intranet. Y este es el extranet. ¿Qué es el intranet? Todo lo que está dentro de tu red. Un claro ejemplo es la universidad. ¿Qué está acá? Tus notas, tus servicios, tus reportes. Está dentro de la red. Dentro de tu intranet. Y el extranet es lo que está fuera de tu red. El intranet dentro de la compañía. El extranet fuera de la compañía. Los colaboradores, aplicaciones y todo eso está dentro de internet. Tecnologías de acceso. Con el tiempo han cambiado las tecnologías de acceso. Antes era cable. Después hay un ADSL que te integraba lo que era... Telefonía fija, internet y cable. Ese tipo de cable no es el cable de televisión. Es un cable de cobre. Que te llevaba tu modem, un modem pequeño y te conectaba solo. Ahí vino la ADSL que evolucionó a esa tecnología y que por este mismo cable podría darte más servicios. Luego vinieron las tecnologías móviles. Luego vinieron las tecnologías móviles a través de las frecuencias y las radiofrecuencias. Luego vino la comunicación satelital y el dual cop phone. Ese es el cable que tiene dos conectores para tu teléfono fijo e internet. Ahora, como el internet conecta este tipo de servicios. Existen diferentes tipos de servicios. Las líneas dedicadas, las conexiones de internet para medias empresas, las ADSL. Las ADSL son las que te llegan a tu casa. Donde por través del mismo cable te viene internet. Se viene lo que es para tu televisión. Ahora, métodos de internet son medianas, dedicadas medianas. Empresas 4 megas dedicados. Y lo que son las líneas dedicadas de bancos. Por ejemplo, no son de 4 megas. Depende de la capacidad bancaria que tengas. Son mucho más. Eso que conecta a una organización, a una empresa, a tu casa, a tu hogar, a tu domicilio, una mediana empresa, una alta empresa. A través de qué? De un tipo de conectación y hacia un distribuidor de servicio, un ISP. Y ese te conecta a internet. Así de sencillo. Las redes son convergentes. Tienen que ser convergentes. En diferentes niveles, sí. Comunicaciones en computadoras, sí. En telefonía. Y a través de satélites, no? Que se viene en el futuro. Mientras siga existiendo internet, van a seguir existiendo las redes. Es así de sencillo. Ahora, en la actualidad, ya se maneja lo que son videoconferencias, juegos en línea de alta soporte. Que tienen alto, soportan alta cantidad de usuarios. Lo que son los celulares, las aulas inteligentes. Es lo que ahora se vive. Ahora, las características que una red debe tener o las expectativas que debe cumplir son tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad de servicios y seguridad. Ahora, las aulas inteligentes. ¿Por qué? Una red tiene que ser confiable. Obvio que tiene que ser confiable. Tu, tu red, tu cuando te conectas a tu, al internet de tu casa, sabes que es confiable. Porque sabes que existe el internet, que existe la red y siempre te vas a conectar ahí. Ahora, ¿tiene que tener tolerancia a fallas? Sí, tiene que tener tolerancia a fallas. Lo vamos a hacer. Y aquí está. ¿Por qué tolerancia a fallas? O sea, tiene que haber varios caminos, no? Supongamos que acá un usuario le escribió hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Esta información tiene que llegar acá. Hola, hola, ¿cómo estás? Así de sencillo. Ahora, supongamos, vamos a ver, ¿no? Que solo exista un solo camino. Este es el camino que tiene. Hola, ¿cómo estás? Va a ir para acá al suicio de acceso. Esta información va a traducir de esta red a esta red. Va a continuar esta red. Va a llegar acá. Y esta información se va a desempaquetar. Lo que pasaría si aquí llega acá, nunca sale. La información nunca va a llegar. Entonces, tienes que asegurarte que, supongamos, va a ocurrir que a veces por malas configuraciones tienes cuello de botella. Es cuello de botella. Entonces, va a hacer que se caiga. Pues supongamos que por acá es la administración. Administración. La red de administración. Y por acá la red de administración se ha configurado mal. Ha habido una mala configuración en administración y se va a caer esta red. Si tú quieres enviar información, no vas a poder. Simplemente la red se ha caído. Y por más que intentes comunicarte con esta red, no va a llegar. Entonces, es muy importante que exista redundancia. Y que tengas cierta tolerancia a fallas. Puede que ya no exista ese router, haya cualquier otro router. Y, se solucione el problema. La idea es esa. Solucionar los problemas. Pero continuemos. Las redes escorables, ¿no? O sea, el internet que llega a tu casa, es de un ICP. De ese ICP es muy grande. Por ejemplo, en verbo es así. Si no me equivoco. Creo que la escena de internet son claro y telefónica. Ellos alquilan la red a América Móvil. Y América Móvil alquila la red a Telecommunication. No recuerdo bien el nombre. Pero sí. O sea, son de un nivel a otro nivel. ¿Qué es el CAIOS? O la calidad de servicio. Es decir, que la comunicación es sensible en el tiempo. Que existe comunicación sensible en el tiempo es esto. Por ejemplo. Hay. Una comunicación. Que se está dando. De. Video y de datos. O sea, cuando digo datos se habla de internet. Y acá se adquiere un servicio web. Y este es un servicio de video. ¿Qué pasa? Con servicio de video. Esta red tiene que ser configurable. Tiene que ser sensible al tiempo. Si en tiempo real. Que le de prioridad a este tipo de paquetes en video. Y que le baje la prioridad a los tipos de paquetes de web. Es lo que te dice. Comunicación no es sensible a tiempo. Que baje. Páginas web. E-mails. Lo que lo ven siendo. Alta velocidad. Alta velocidad. A lo que son. Corporativos. Bancarios. Bancos. Y todo lo demás. ¿Por qué? A ver. Supongamos. Que en el banco. Ehh. Hacking on. Se cobra. Un séptimo por la transacción. Y que por ahora existen cien transacciones. Imagínate. Si. Si la red. Se cayera. Estas perdiendo dinero. Obviamente no. No van a ser. Mil transacciones en un banco. Van a ser. Cientos. De miles de transacciones en un banco por día. Entonces. Es lo que también hay que aprender. Y. Las comunicaciones cienciables. Las malas configuraciones. Las. Los. Los archivos. No deseados. Usuarios. Que se quieren pasar de vivos. Ehh. Lo que es la compartición de archivos. Ehh. Pay to pick. O entretenimiento. Que a veces saturan la web. La seguridad es muy importantísimo. Y ya. Les. Les vine diciendo. Que. Que voy a abrir. O entre otras días siguientes. Voy a. Lanzar otro video. De lo que es. Ehh. Introducción en seguridad. En redes. Y vamos. Vamos a continuar también. Osea. Vamos a avanzar. Lo que es seguridad. Lo que es. Ehh. Lo que es para el examen. 101. Y lo que es. Ehh. VoIP. Vamos a ir avanzando. Paralelo. Lo que. Lo que tienes que saber. Por ahora. Que. Toda información. O configuración. Ahora. Se hace en SSH2. Es indispensable. Se hace en SSH2. Para evitar. El análisis de tráfico. Vamos a hacer una clase completa. También. Bueno. Un video completo. Perdón. Lo que es. WiderShark. Es una herramienta extraordinaria. Te da un montón de ventajas. Si lo sabes hacer muy bien. Te puedes evitar de un montón de problemas. Ahora. A esta información. Que le tenemos que agregar. Las políticas de acceso. AccessDisk. MacList. IPs. Filtrados. Paquetes. Cantidad de usuarios de acceso. Filtrados. Y. Tenemos que tener un firewall. Que nos de. O nos mitigue. Ciertos tipos de riesgos. Ahora. Eso. Que es lo que trata de proteger. Nuestra vida diaria. Nuestro trabajo. Incluso ahora. Los. Los hospitales. Trabajan ya en redes. Todo. Está trabajado en redes. Supongamos. Que. Tenemos un dispositivo médico. Conectado a la red. Si la red falla. Se nos muere. Se va. Las nuevas tendencias. No. El. 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 equipos en actividad o en mi caso los equipos que tengo configuración, las configuraciones o mis CAF que yo tengo, o sea, es llevar a tu trabajo, la colaboración en línea, lo que es comunicaciones IP, las aplicaciones, las videoconferencias, los mensajes, las teleconferencias y la comunicación ha crecido inmensamente, en el año 2001 éramos 250 millones de usuarios en internet, ahora somos 2.8 billones de usuarios en internet, y va a ir aumentando, va a ir aumentando, la tecnología móvil ha revolucionado la forma y los conceptos en que se administraban las redes. El clouding, el clouding por ejemplo, es la información que subes hacia el internet, o en este caso, servidores de archivo, puede ser mega, cloud, mediafire, servidores, database, privados, configuraciones, existen públicos, sí, un claro ejemplo es de la compañía Hacking Onet, tiene para los archivos de contabilidad, ciertos archivos subidos ahí, y que ellos tienen acceso, ¿no? El private clouding es servidores privados dedicados, incluso custom que son las configuraciones de servidores o servicios usuarios que se tienen, y el híbrido, ¿no? Lo que es la combinación de los privados, públicos. ¿Un data center qué es? El data center es el lugar en donde se ubica los dispositivos por generalmente intermediarios para administrar la red. ¿Qué incluye un data center? ¿Qué tiene? ¿Conexión de datos redundantes? Sí, ya les expliqué en el ejemplo anterior, que tiene que ser redundantes. Si se cae la administración, tiene que ver otra forma de que la información pase. Ahora existen servidores virtuales, es opcional. Los servidores virtuales se han ido dejando a priori conforme ha crecido la información que se ve al cloud o a la nube. Se han ido dejando, pero sí existen empresas que prefieren tener información dentro de su infraestructura y tenerla afuera. ¿Sistemas de ambientación de sang? Ya les sabré, ¿no? Lo que es megawload y mediaferon. ¿Fuentes de poder de respaldo? Esto es fundamental. Puede que tengas bajadas, picos, medianos, altos, no todo el tiempo, pero puede que tengas ISOFECT o que un equipo se resetea o caiga por falta de energía. Suele pasar, ¿ah? Suele pasar. Y control de mediamente. Sencillamente porque si tú te hacen una data center, no tiene lo que es aire acondicionado, en ocho o cinco minutos ya empiezas a sentir el calor, ya empiezas a sentir el calor. Y además que los equipos de... trabajan en temperaturas ceros, trabajan mucho mejor que en otros. Este es positivo de seguridad, ¿no? Obviamente. La tendencia de tecnología era claro. Todo, todo lo llevas en tu smartphone. Sincronizas con tu celular, lo sincronizas con tu televisor, lo sincronizas con tu computadora y todo lo llevas. Toda la tecnología, las cámaras que tienes en tu casa lo sincronizas con tu celular y lo llevas a terminar. La tecnología está en la tendencia. Y vamos a dedicar un capítulo a esto. Existen normas y certificaciones que dicen cómo debe ir una fuente de... ejemplo, están usando un PSK 400 de cuatro puertos de poder y dos adaptables, si no me equivoco. Cuatro líneas de poder de energía eléctrica y dos adaptables de UTP, si no me estoy equivocando. Esto es de acá. Por ejemplo, la morada, por ejemplo, acá... Bueno, esta red puede ser... Personalmente está mal. Esto debió haber ido así. Para aquí, acá, bajar para acá. No pasar por donde pasan personas. Eso lo establece la norma. Ciertos líneas de poder deben estar en un falso piso o en un falso techo. Y en caso de que no se pueda correr el cableado de energía de poder por ahí, se tienen que hacer lo que son estructurados de ambiente, lo que son tipos de estructuras que le dan armonía al ambiente y que por ahí pasan energía, aparte de que tienen que tener aisladores. Lo que es, es bandache inalámbrica, lo que es el Wi-Fi. Ha solucionado bastantes problemas. Ahora, bueno, en tu modem, de tu casa viene tu Wi-Fi, viene un switch, que es... viene un router. Ahí está. La seguridad en las redes. ¿Qué sucede con la seguridad en las redes? Las redes, en el extranet, ¿qué es esto? Que está fuera de tu... no debe pasar o no debe romper ese límite de lo que está en Internet de tu empresa. ¿Qué sucede con este tipo de corporativos? Este o este tipo de distribuciones. Tú implementas diferentes configuraciones y protocolos para que te puedas mitigar este tipo de riesgos y explique con el cloud. Ahora, las amenazas que tiene tu red. Constantemente, sí. Recuerda que, si no me equivoco, el año pasado fue, según la encuesta, el 83% de ataques son dentro de tu red. Es decir, que de cada diez personas que quieran atacar tu red, ocho lo van a hacer interiormente de tu red. Alguien que se quiere pasar de vivo, alguien que quiere vulnerar una configuración, alguien que quiere pasar permisos administrativos de un switch administrable a un label switch. O sea, va a haber, y dos son fuera. Es decir, tú tienes que llevar tiempo y llevar buenas costumbres en configuración para tener este tipo de cosas. Los más comunes son virus, perdón, virus, spy, spyware, ataques de día cero, ataques de hackers, DO, extensión de servicio, robo de identidad, robo de propiedad. Las soluciones son antivirus, anspar, firewall, sistemas de firewalls dedicados, protocolos ASSIS, por filtro, por MAC, por IP, IDPs, IDS, VLANs. La arquitectura es así. Nosotros estamos acá, en colaboración. Vamos a ir a Data Center y ahí vamos a lo que es virtualización. Básicamente, nosotros estamos acá, iniciando, conforme vamos avanzando, vamos a ver material, vamos a ser asociados, profesionales, expertos. La idea es esta, no prepararte, voy contigo a prepararme para la examen de aplicación. En este capítulo, ¿qué has aprendido? Las redes de Internet cambian nuestro mundo. Hay redes de todo tipo de tamaño, grandes, medianas, pequeñas. Internet es, es más, es el lugar más grande que existe y que dentro de él están amigos, trabajos, negocios, soluciones, servicios. Y que la infraestructura, que existe un tipo de infraestructura porque soportan red. Acá, a ver, la infraestructura de la red es la plataforma que soporta la red, ¿no? Es decir, que provee comunicación confiable, comunicación sin latencia, que no se lajea, que los dispositivos finales estén comunicados, todo ese tipo de cosas. Las redes deben ser confiables, siempre deben ser confiables. Un claro ejemplo de eso es tu casa. Llegas a tu casa, te conectas a Internet, sabes que Internet es confiable, es seguro. Y que las redes, es una parte integral de nuestra vida, ya te lo decía. En tu casa, una red. Trabajo, una red. El café, una red. Restaurante, una red. Siempre va a estar ahí. Las estructuras, claro, varían dependiendo de la red, del tamaño de la red. Es una estructura mediana, pequeña, va a definir la cantidad de usuarios, la cantidad de servicios que necesiten, la cantidad de ancho de banda que necesites soportar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. He hecho la parte resumida. Y en estos días subo lo que es introducción a redes, en seguridad, introducción a protocolos sin configuración y lo que continúa de esto. Y si alguien por ahí quiere donar una laptop para iniciar lo que es Linux, bienvenido sea. Y un micrófono. Gracias. Soy un micrófono. Adiós. Y un micrófono. Gracias.